¡Aquí viene! ¡Buen chico, Doggy! ¡Mírenlo volar! ¡Es increíble, tenés! ¡Una ronda de aplauso para Douglas! ¡Es una leyenda! Este es el comportamiento clásico de Oun Javiru. Acechar animales en el agua y alrededor de la orilla del agua. Ustedes, chicos, han presenciado la historia aquí hoy. Lo hiciste increíble, Douglas. Misión cumplida.